Escoge Vicami 29, que esta en la colonia de la colonia de la colonia del Mista pacífico la colonia de San Onorado, en el muro allí es problema es que todos los ciudadanos se posicionan a las 23 de la mañana a sacar cinta y si no, nada mas a los 2 de la mañana a sacar cinta yacion no se pide a sacar cuatro personas para que puedan asistir la cinta pero si no hay, alineo y este punto se pasa y ya esa gente a ver si a ver si usted lo aprende a ver si usted lo aprende normalmente perdón, traen por escrito si, claro este miren que se lo asimamos por favor a ver esta va a dar por el director dice que no se encuentra aquí anda afuera de la ciudad en una comisión no quiere que le seguen si, vamos a pasar por allá porque no creo que son varias las quejas de la gente que acudieron a nosotros como ahí están los hombres desde hace 50 años ahorita ahí están los quejas aquí es el escrito viene la persona que está la representatividad viene el grupo de organización pero viene también las firmas de los clientes de ellos han estado ahí por las dejas de distribución esto se nos hace muy justo muy humano porque aquí está listo a las 6 de la mañana para tratar una sola consulta con la cáncer que nada más son 4.4 para las que se da entonces este es como quizás un eje ¿con quién nos comunicamos? para efectos de si no tienen un tren aquí en tres o no si, aquí vienen los datos de nosotros para que se den un tren aquí está gracias ¿cómo no nos dejan esto? lo revisamos lo revisamos muy bien si si